¿Qué tal gente? Bienvenidos a capítulo número 31 de The Lives of P Y vamos a entrar, creo yo, en la parte recta final del videojuego El día de hoy voy a grabar posiblemente los últimos capítulos del juego No creo que queden más de dos horas de juego, maybe Recordemos que la última situación en la que quedamos fue en el último capítulo derrotamos al conejo negro Que pues es el acompañante que constantemente estaba con el zorro, con la zorra Le digo zorro porque es mujer, pero pues suena raro Pero pues el zorro Entonces derrotamos al conejo Y de hecho, ¿por qué me quedé aquí? ¿Alguien me recuerda por qué me quedé en el hotel? 10.000, ¡hala madre! No sé, pero me puedo mejorar No sé por qué me quedé en el hotel, ¿alguien me recuerda? La verdad no recuerdo 17.000, ok, vamos a mejorarnos, saco un poquitico Y creo que también tengo cuarzo, creo que sería quizás de las últimas, últimas, últimas mejoras que me haga Me estoy mejorando la capacidad, ¿no? Vale, sí, correcto, me estoy mejorando la capacidad porque creo que es de lo último que me queda Vale, entonces, rápidamente voy a recoger lo que está en el árbol Y me coloco el cuarzo que tengo porque de hecho ahora no recuerdo exactamente cuál es la habilidad que me estoy mejorando con el cuarzo Y continuamos con la historia Porque presumo, intuyo, pienso, creo Que lo que se viene hoy Es combate, ya sea A ver, contra Simon no creo Creo que en este capítulo número 31 Primero vamos a tener que luchar contra lo que vendría siendo La zorra, el zorro Me imagino que primero será contra ella Y luego sí ya Probablemente pasemos contra Simon, no sin antes Descubrir bastante lore, supongo yo que hoy Vamos a descubrir también bastante lore Estos capítulos han estado cargados de mucho lore Han sido vertiginosos en el sentido de las cosas que hemos descubierto Y me ha encantado bastante Vale, ¿qué se supone? ¿Qué es lo que estoy mejorando? Ah, no me estoy mejorando Tengo dos de cuarzo y no me estoy mejorando nada Ok, 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 ok Entonces podemos mejorarnos Tenemos tanto Mechámoslo rápido Reducir tiempo No, no Añadir ranuras de cinturón No Nunca los utilicé Añadir ranuras ¿Podría ser? Bloqueo perfecto Provocar rigidez Bueno Aumentar uso de piedras No Añadir fábulas No Añadir ranuras de brazo No Cubos No Mira, tenemos entre guardia Esto es Cantidad de guardia al recibir daño Está entre guardia y amuleto Y el amuleto no me No me No lo veo mal, eh Guardia o amuleto Vámonos con un amuleto, ¿sabes? Tenemos dos de cuarzo Nos hace falta uno Vámonos con un amuleto No lo veo mal Eh Lo primero es daño Potenciar ataque letal Eh Ataque letal es Aturdimiento de lo de carón enemigo Por detrás Aumentar la operación Aturdimiento de un enemigo Vamos con este Más aturdido todavía Eh Perfecto Y aquí Algo de supervivencia Es esta Generalmente siempre me suelo subir esto Potenciar la mejora de guardia Ajá Reduce el daño recibido al esquivar Puede ser interesante Potenciar la resistencia De la penalización de estados especiales Potenciar la resistencia De la penalización de estados especiales Esta me gusta, eh Esto me gusta Vale, vamos con esto No No era demasiado Lo que tenía que hacer aquí Y Continuamos Eh Eso sí Probamos el hacha No lo había pensado Ah, por cierto Me he cambiado con una cosa De mi pantalla Menos un segundo Ahora Probamos el hacha Se está grabando, ¿no? Vale Podría tratar de mejorar El hacha Están haciendo el machete ¿Dónde está? Aquí está el machete A ver ¿Cuánto daño puedo llegar a hacer con esto? Pura curiosidad, chicos De momento lo tengo nivel 5 186 Hace bastante daño ya Hace bastante daño ya Hace un daño ya considerable Me hace falta ergo Vale Voy a mejorarlo Mera curiosidad Es un arma que me Me intriga un poco La verdad Así que quiero saber Hasta dónde la puedo llevar Quiero saber Hasta dónde la puedo llevar Correcto Correcto Ya estás cosiendo Mejorarla Ya está cosiendo 800 Vale Creo que Voy a tener que Gastar este de aquí Y maybe Uno de estos Creo que con esto Ya tendría Mejorar arma No me alcanza igual Así sí me alcanza Ok Hace mucho daño Hace mucho daño O sea En cuanto a daño Hace bastante Cargo de faula Vale Carga un poquitico Menos Carga de faula 305 No mentiras Carga un poquitico más Voy a colocarle Manivela Empuñadura Perdón No manivela A este No tengo Puedo colocarle a este Restablecer Si lo restablezco Me Voy a colocársela a esta Por si acaso Si le restablezco Bueno Ahora ¿Quieres restablecer? ¿Me devuelve las de equilibrio? ¿Me devuelve las otras? No No me las devuelve Vale Entonces Biela de técnica Pero no puedo conseguir ¿Será que se las puedo comprar A esta marioneta? No me acuerdo tu nombre ¿Puedo luchela? Luchela Vale, sí ¿Cómo? ¿Me das bielas de equilibrio? Solo me da una ¿Dónde está? No, de equilibrio no es Notricidad técnica Técnica Ah, tengo dos Cuestan mil Vale, vale, vale Puedo 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 No puedo Ah, tendría que Ahorrar otro poquito Bueno, puedo comprar una Puedo comprar una No me viene mal Es de Técnica Vale, sí es de técnica Va Compramos Y me faltaría una Vale, con una Biela únicamente No puedo colocarle otra ¿Sabes? Colocamos esta Ay, no me alcanza Bueno chicos Vamos a farmear ¿Vale? Pero La voy a llevar aquí Conmigo De hecho no Voy a hacer un pequeño corte rápido Voy a ir a farmear Y voy Para que ustedes lo vean Porque quiero que todos lo veamos ¿Vale? Aquí hago un pequeño corte Va Vamos a farmear ¿Dónde puedo farmear? Ah, no Esperen No Antes de farmear Creo que no hace falta farmear Creo que me puedo poner aquí Vender cosas Puedo vender cosas Sí, sí, sí En vez de farmear Voy a vender Vale, debo tener por aquí Esto no me interesa Se lo vendo Vale, vale, vale Se me había olvidado Que yo tengo esto El catalizador de fábula Se lo vendo Arrojadizo Se los vendo Vendo esto Perfecto Vale, bien, bien, bien Podemos vender bastantes cosas Bien Vendemos esto Vendemos esto Vendemos esto Perfecto Esto lo vendo Necesito mil Necesito mil quinientos Vale Ya casi Ya casi Vale Vendo Mil trescientos Bien ¿Qué almacenamiento? Puedo vender absolutamente todo esto Tengo muchísimas Tengo muchísimas cosas What the fuck Cargador de legión Me la pela Vale, ya creo que con eso Creo que estamos bastante bien Vale No hizo falta ir a farmear Se me había olvidado Que tenemos la mecánica De vender cosas Cosa que Me viene bastante bien En esta situación Mejorar arma Ahora no Mejorarla no Es modificar empuñadora Correcto Aquí Te podemos colocar una de técnica Sí Sí Ahí está Y dos Ya no le puedo colocar dos Porque sería ese Y no me permite ese Ok Vamos a probarla ¿La tengo equipada? No, no la tengo equipada ¿Dónde está? Es en Equipamiento Aquí agarramos Machete Ok Vamos a testearla Mera curiosidad Por Por amor a la ciencia Ok Comencemos Este de aquí Perdón Esta de aquí Contemos Hasta tres Uno Dos Tres Dos mil doscientos Ok Vamos con esta Uno Dos Tres Mismo daño Mismo daño Consumo directo Aguante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Conté hasta hoy Uh Consume muy poco ¿Eh? Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Casi siete E hice ese cuatro mil setecientos El otro hice siete mil trescientos Interesante 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 Me gusta Clic derecho Ok 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 Me gusta Me agrada bastante Me agrada bastante Y esto Por ejemplo Ok Esta hizo crítico Pero se tardó Quiero ver si esta Vuelve activa Lo rápidamente Nada no Fue Fue más bien suerte Que la activo Justo ahí Ahora si lo lanzo Fue más bien suerte Pensé que había sido En plan de que siempre Lo iba a hacer Pero no Fue más bien suerte Ok Vamos a ver las artes de faula Vamos a ver las artes de faula Para hacer una buena comparativa Este sabemos que nos da Básicamente mayor probabilidad De crítico Así que no hay que probarla mucho Y tú ¿Qué me das? ¿Lo mismo? ¿Lo mismo? Suerte de faula ¿Qué me da? Como cambio visualizaciones Con este Reduce temporalmente El consumo de aguante O sea Consumo todavía menos Arte de faula Hacesta varios cortes A los enemigos Que tengan delante Mantén el botón de ataque Para continuar Y tras cierto tiempo Ejecutir un botón de ataque Ok 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 O sea Consumo todavía menos aguante Se nota Se ve Se ve Se nota un montón Eso sí Hago Su daño es mucho inferior O sea Es muy inferior A comparación De la otra En la velocidad Siento que la otra Hago más daño No sé No sé si les da La misma sensación Quiero ver ahora esto ¿Qué pasa? Ahora Voy a utilizarla Un rato Me convenció Lo suficiente Como para utilizarla Un ratico Voy a desequiparme Esta Porque me genera Peso Así que voy a llevarme Esta Me convenció Lo suficiente Como para Llevarla Un rato ¿Sabes? No la veo mal Me agrada Me agrada Si estamos a full ¿No? Si vamos Vámonos 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 Continuamos Entonces Y estamos Justo aquí En la grieta Bien Perfecto Continuamos Chicos Entonces Como les decía Perdón Este pequeño intervalo No lo tenía previsto De revisar el arma La verdad Era algo que no me esperaba Pero como les digo Estamos justo en la recta Final del juego Juego fascinante Ha sido un juego Que me ha encantado muchísimo Tanto al nivel gameplay Al nivel gameplay De hecho me sorprendió Bastante lo mucho Que me gustó No esperaba Que me gustara tanto Pero me ha gustado Bastante la verdad Las cosas como son Y adició Ok Ustedes lo están viendo ¿Verdad? Bájate Vamos a bajar ¿Vale? Ok Me gusta La cantidad de ataques Que puedo hacer Uy Espera 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 La cantidad De ataques Sucesivos Que puedo hacer Uff Uff Creo que esta arma Uff 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 Lástima que la conseguís Bastante tarde En el juego La conseguís Bastante tarde A decir verdad Quiero ver si hay algo Por aquí Oh vale Yo si decía Que había escuchado algo Consiguís el armado Hasta un de tarde Pero es muy buen arma ¿Eh? Recientos 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 Me están tocando Los huevos Perdón Ahí me confundí Eh ¿Se dieron cuenta Por qué utilizaba La EFE Y no el Chief EFE Es porque El Chief Me está fallando ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta Que utilicé La EFE Pero no con el Chief? Ah Este revive No me jodas No debería Revivir Este Me está gustando Me está gustando Bastante Me está Fascinando Esta arma Me está Me está fascinando Esta arma Maldito Bichito Dios Lo que no me está Fascinando Son estos enemigos Dios Que castrosos Ya para Maldito Nano Dios Que toca Pelotas Son Vale Ya Perdónenme Son Me toca Pelotas Creo que se va a hacer El camino principal Así que Me looteo Esta zona Pero Pero Uy El arma Si estoy grabando Vale Si creo que si El arma Chicos La verdad Es que me está Gustando bastante No les voy a mentir Creo que hemos encontrado Una digna rival Para nuestro cuchillo De 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 Ah no lo promedio antes Nuestro cuchillo latinoamericano Ha encontrado un digno rival Creo que combina muy bien El estilo Esto parece que es como Se pudiera romper Encontrado un digno oponente Por ahí bajé No Esto no lo he explorado Mira que hay un wey Es que me encanta El hecho De que Puedo quedarme Buen ratote Aquí, como atacando, 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 ¿sabes? Es precisamente lo que siempre he pedido Hijo de su Aquí no te he pedido Vale ¿Qué carajo era eso que estaba volando? ¿Qué carajo es eso que me apunta? ¿Que está como volando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se supone que me iba a caer, ¿no? Me iba a caer en algún punto Oigan, ¿este sí es el camino secundario? Yo llegué por esas escaleras, creo Otro Espera, amigo No paran de salir Ok, 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 ok Vale Esto ya lo revisé Aquí esto no lo puedo abrir de ninguna manera, creo De fuego, está bien God, me gusta Bajé por esta escalera, ok Y aquí voy a pasar por este pasillo No estoy seguro ¿Este camino será principal o no? Enano, ya suéltame Por favor, enano Castroso Así que no pueden ser Muestra capilota de esos enanos Hijo de su No pueden ser Muestra capilota Los enanos, parce Eh Más Vale Bien Ana, ¿esto es secundario o no? ¿Esto es secundario o no? No estoy No estoy Muy seguro, la verdad Tengo miserias dudas Por favor, para Estoy cenando ese circuito Me están sacando de quicio Realizador de faula Ok Unas escaleras No veo que puedo abrir esto Vale, voy a subir esas escaleras No sé a dónde me estoy llevando Chicos No tengo ni la más absoluta idea De si este es el camino principal o no Ah, mira, ya hay una Ok De aquí fue desde donde saltó, ¿no? Sí, ¿no? Yo bajé Ese güey saltó de allá ¿No? ¿Dónde estoy? O saltó de allá Y yo bajé aquí ¿Dónde estoy? Esperen Me acabo de pegar una Perdida Ok Ahí está Dónde aparecí Este laberinto Es Luis Según yo me metí allá Esto no lo había Explorado Ah Sí, 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 sí Por aquí comencé Vale, vale, vale Volví al inicio Este según yo Era entonces el camino principal Según yo ¿No? Chicos, estoy perdido Estoy viendo algo allá arriba Me acabo de pegar una pérdida Hermano Lo siento Estoy súper desorientado Acabo de escuchar una marioneta Estoy súper desorientado Ahora mismo No sé hacia Supongo que hacia donde son los enemigos ¿No? Tengo Estoy súper desorientado O sea Hola Ok Vale, vale Calma, calma, calma Supongo que es por aquí arriba Porque estas fueron las escaleras Que activé para bajar Ok Y aquí a la izquierda Es donde me Che No Vale, sí Supongo que este es el camino Esto tiene pinta de que va a explotar Vale, ahí están los dos fuera ¿No explotó? No, no explotaron Tenían pinta de que iban a explotar ¿Sabes? Vale, puedo pasar por aquí Chal, estaba muy lejos No No uso Vale Me coloqué en bastante peligro Dios el daño Como un toro Vale Cuidado con trambos por aquí ¿Esto se puede romper? No Creo que pueden haber trambos por acá Bueno, creo que estoy avanzando Discúlpeme si de pronto esta zona No la explore bien Pero El recipiente críptico mecánico Esto es para Benigni Pero Comprenderán que esta zona está como medio Confusa El camino a seguir No está muy bien marcado Además Está esa neblina Que lo hace más complicado No sé cómo lo estoy viendo yo Lo están viendo ustedes No se preocupen Al revés Al revés Como lo están viendo ustedes lo suyo No veo No es eso Me asusto Ay cabrón Me pegó un susto Ay cabrón Creo que hice mucho reo Ay paname asusto muchísimo Bueno El estado de ruptura se reduce de inmediato ¿Cómo? El estado de ruptura se reduce de inmediato La recuperación de pdc A tu persona Mediante celulares de pulso No apoyo por educación ¿Qué? ¿Volves a salir tú? No me jodas ¿Por dónde están las escaleras? Las escaleras yo las bajé No sé Ah, creo que están por ese costado Creo que están por aquí Sí, 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 sí Ahí están Vale, vale, vale Vale Con esto no hace falta Que me ponga a pelear con todo el mundo Vale, ahí están mis cuerpos Ay, Dios Ah, qué susto No me esperaba Ese payaso que me salió Y de repente de la nada ¿Este estaba aquí antes? Vale Dios Es un espacio muy cerrado Ah, es el mismo de arriba Solo que no salto ¿No? Es un espacio muy cerrado Para pelear con este bicho Es un espacio muy cerrado Para pelear contra este bicho Vale Creo que sí es el mismo Solo que no salto Y a lo que no salto Pues me tuve que enfrentar Contra él Creo No estoy seguro No estoy seguro del todo Vale Estoy jodido de vida Por ahora Me genera mucha descomposición De ese bicho Muchísima Vale, hay que tener cuidado Porque Primero vamos corriendo Por nuestro largo Vale, ahí viene Ahí viene Ahí viene Pío Este juego Este juego Si hay algo que me ha dejado muy claro Es que tengo que liberar a los payasos Vale Voy a bajar a este loco Primero voy a pelearle acá abajo Pelearle allá arriba Es horrible Vale Recuperamos algo También ahí Vale Vale Ahora sí debería poder subir Bien Calma Se me está complicando más De lo que Si es ese, ¿no? Creo que si es el mismo Y si no es Y si es otro Bueno Pues cae Tres Es un farmeán durísimo Acá Nah, son otros Bueno, no pasa nada Recién, recién, recién Vale Vale Con esta arma Es mucho más fácil hacer O no sé si Es que no lo probé mucho Con el cuchillo Pero aturdirlos Y luego rematarlos Es mucho más fácil Con esta arma Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo así Voy a acabar con este antes Vale No, el ergo Tenía Bueno 17.000 Creo que tenía Van a pasar a ser como 8.000 Carón Pero ¿Por qué me mató De un golpe? O sea, ¿cuánto daño me hizo? 16.000 Creo que tenía más Y Cosas No hace falta Pelear con este loco Ya nos dimos cuenta Que no hace falta Bien Vale Avanzamos por acá Sube Sube, sube, sube Sube, sube Tuve miedo No les voy a mentir Tuve miedo Ay Dios mío Dios mío Dios mío Venga No tengo Estamina Ahora Ataca Está costando Este fragmento de aquí Está costando Este fragmento de aquí Está costándome El hecho de haber muerto Con estos Es Un poco Millante La descomposición Fue que me pegaron Tanto Vale Pero se supone Que tengo Algo Que así Que me aguante Un poquitico Más Los efectos O sea Se supone Que soy Un poquitico Más resistente A esos efectos Por algo Que me mejoré Con el cuarzo Ay pana Está costando Y ahora Viene el payaso Que no sé Cómo sale Vale Vamos a ver Cómo le hacemos Contra el payaso Vale Vale Tienen que ir Te voy a recibir No Vamos Tampoco te voy a ir ¿Dónde están Las estaleras? ¿Dónde están las? Vale Ya la vi Vale 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 ¿Bajo? Vale No bajo el payaso Sigue arriba Bien No sé si eso Fue bueno O fue malo Ah Si están Se están peleando Entre ellos Vamos Uno fuera ¿Cuánta vida Le quedó al payaso? Vamos No Y ahora ¿Dónde cae? Hijo de su ¿Dónde carajo Estoy? ¿Bajo o no? Está creo que Justo arriba Sí Ahí está Hay que tener Queo porque se piro Pega fuerte Correcto ¿Dónde vas? Bien 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 El reneje Fuga a nuestro favor No me lo puedo creer Lo fácil que lo hicimos Bueno Lo fácil Entre comillas Morí como cinco veces Pero La suerte que tuve Para Lo Tuve muchísimo Tengo 21 Me están dando muchísimo Lo muchísimo Bro Porque Ah sí Si es por acá No cuéntame Que pensan Joder Pana Ya De razón No están dando tanto Si es que No paran de salirme Bichos No paran de salirme Bichos Pana Lo peor es que Si llego a morir Estoy seguro que no Volverá a salir Estoy seguro que no Volverá a salir Cuando así Lleva a morir Por el motivo Por ese motivo Tengo que ser muy cuidadoso Dios Este es el más Opresivo De lo normal Este está siendo Demasiado opresivo Bien Este es el del inicio ¿No? Este creo que Sí es el del inicio Vale Creo que sí Con Dios Que el laberinto Que el laberinto Tan castroso ¿Y esto para dónde es? Ok Creo que sé Donde queda este Creo Este Allá es donde Comencé Correcto Ya comencé Ese está aquí abajo Vale Voy a matar Todos estos Ah Bueno Espera 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 Ahí Vale Vale Hacia allá Creo que era Por acá La verdad es que No sé La verdad es que Estoy muy perdido Estoy muy confundido En esta zona Pero creo que Si es por acá Porque es el único Camino que tengo Sabía Ok Vale Antes de que saltes Hacia mí Te vas a joder Ahí Dito nano Vale Vale Y tú Antes de que saltes Cállate Vale Perfecto Así me gusta Vale Es por aquí Bien Vamos bien encaminados Dentro de todas A penumbra Me estoy Más o menos Guiando Que niño Fasión Ya Vale Y es por ¿Qué? Es por aquí Bien Ampolla de purificación Especial Escaleras Ah Oh Otro pin 8 Hace rato no te vi Ahí A ti Hijo de tu 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es como si no me quisiera pelear Pero yo te quiero pelear Yo te quiero pelear Rey En un principio Me Me Súper acosó Pero Vale Pero creo que Más o menos Ya le vamos Dominando Vale Un golpe Hasta afuera Bien Cuarzo Vamos Ahora podemos mejorarnos Me angustió Fuertemente No sería malo De pronto Volver por el Por la Por el Stargazer La verdad No lo veo Con malos ojos Pero Me la banco Me la banco Por ahora No creo Que vaya a haber Algo muy fuerte Aquí Incluso Creo que Puedo estar cerca De uno Creo que Puedo estar cerca Un stargazer Ok La madre La música Solamente Es cuestión De tener Mucho cuidado Vi el equilibrio Vale Necesito Estoy escuchando Algo Oye Ese no es el Mercader Si se está grabando Llevo 37 minutos Perdón chicos O sea ¿Qué le pasó Compa? Estoy como muy Enganchado Y tengo un poco De miedo Estoy escuchando Como una cuerda Como una liana Esa es la palabra Correcta Vale No era una liana Es ese Ok Va a caer Algo del cielo Ok Ok Estamos muy Jodidos de vida Con tal de que eso No caiga Creo que podemos Hacerlo ¿Cuánto me falta Para recuperar La célula De pulso? Vale Voy a esperarlo Voy a jugarlo De manera astuta Porque retroceder No es una opción Retroceder No lo estoy viendo Como una opción Chicos Así que voy a esperarlo Si quieren Hago un pequeño corte Aquí Hasta que la tenga Serán unos 15.000 segundos Así que esperamos Un momento Bien Nice Justo ahora La acabo de obtener Nos curamos Y que comience a cargar Ok También tenemos bastante Y culposo Ah vale Este se cura Espero que escuche Lo que Vale Si en efecto Van a caer Todos estos locos Vale 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 Calma 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 No me tiro Ok Calma Para llegar allá No hace falta Que cruce Vale No hace falta Que cruce Por allá Sino que puedo Pasar directamente Por acá Creo Era por acá No No creo que me vuelva A salir el pin No por ahí no es No creo que me vuelva A salir el pin Aquí No por aquí tampoco es Va a caer ese Del cielo Cuidado Si Vale Era por aquí No eran los Vale Si el pin 8 Yo no vuelvo a salir Vale Vale Bien No pasa nada No pasa nada No pasó Absolutamente Nada chicos Era más el drama Que cualquier otra cosa La verdad Y por aquí Tendría que estar Mi Correcto Vale Ahora si Sin miedo Full carga Como fue Uno para uno Uno para uno Rey Esta es buena Matar a estos chiquitines Es buena Antes de pelear Con ese voice Y Veo reci... Veo reci... ¿Dónde está? Vale Ahora ¡Vamos! Este juego no hay que tener miedo Te enseñan frente a los miedos A golpes Putazos hermana Literalmente La madre Yo juego espectacular Como me gusta Se me había olvidado Pareciera que he podido bajar por ahí Pero vale, si es lo mismo Este juego te enseña mucho A echar para adelante, literalmente a golpes Caes, te levantas, sigues Caes, te levantas, sigues Caes, te levantas, sigues Hay algo para recoger ahí, algo va a caer Ahí está Ahí está Explota Vale, caes, te levantas, sigues Caes, te levantas, sigues Literalmente es el juego ¿Va a caer algo aquí? No No veo que algo vaya a caer aquí No veo para aquí subir Vale ¿Un Stargazer, maybe? Cuidado con las trampas, eh A todas estas sí Voy como muy Bien salos Voy como muy sobrado Como muy tranquilo Pero por aquí perfectamente Combinado con la Z No le puedo pegar Vamos ahí Dios Pinche arma espectacular Eh, que estaba mirando este, wey Estaba mirando Creo que lo agarramos Mirando para Eh, pinche arma espectacular, wey Está increíble Eh, camino principal Estamos subiendo la torre Supongo que es el de arriba Supongo Ah Ah, esto me va a llegar al Stargazer El Stargazer 100% No lo pude activar Puta Uy, se ha activado primero Las escaleras Esas escaleras están Sí, son justo estas ¿Y dónde cayó mi...? Me lo dejaron ahí arriba, no? Creo que está justo el... ¿Quién fue el hijo de...? ¡Aaah! ¿Quién fue el hijo de su madre? Y señor ¡Ay, Dios! Chicos, hago un corte hasta que llegue allá Porque, pues, no, no creo que... Bah, haya mucho que ver aquí Dios mío, pan Juego perverso Vale, chicos He vuelto aquí Eh... Primero nos vamos a... Ah, sí, lo agarré Qué grande Primero nos vamos a cometer el mismo error Activamos esto Ahí está Y... Ya no sé... ¿Quién fue el que me disparó? Es que no lo veo Ni siquiera se ve Pero, afortunadamente, alcancé a agarrar lo que tenía que agarrar Bien, lo primero vamos a bajar Vamos a guardar, como tal Y creo que justo aquí, antes de explorar la zona de arriba Voy a dejar el episodio del día de hoy Después de ese pequeño corte Y después de eso O sea, llevo 40 minutos de grabación No me di cuenta en qué momento Uy, zona completa No he recordado Una zona tan... Molesta Desde que estuvo en la catedral Que... La catedral, perdón Que en la catedral También tuvimos una zona bastante molesta No a ese nivel Creo que en ese lugar Sí que me tiltía bastante más Ah, si quieren Vayamos primero Antes Hablar con Benigni Vayamos Antes a hablar con Benigni Y una vez hablado con Benigni Eh... Y también utilizado el cuarzo Vamos a hacer eso aquí Al final de este capítulo Para que el siguiente capítulo Comencemos directamente con la acción Para que nos atarde eso Digamos que el inicio del mismo Y... Lo que puedo decir Es que el machete Está bastante bien, eh El hacha El hacha machete Eh... Como lo conozcan Está bastante bien 35.000 de ergo Tengo, tengo para subir Doble de la capacidad Eh, Benigni Ajá Dame esto ¿Cuál es el gran pacto? Apologies, mi amigo Del gran pacto Del gran pacto Ordenes El tren ya no sale más Y el mercader Está esperando un tal Comilón helada En la ciudad destruida Esto es del inicio del juego, ¿no? Anexos Ajunté una hoja de pedido Para fomentar la confianza mutua Sin preferencias de sexo Una solicitud de equipamiento De la acechadora Al estilo bastardo Consulta a la hija De la familia Volfe Nombre en clave De equipamiento Del zorro Fabricar si no hay En el inventario Aunque romperá las cosas Con la familia Volfe Sigue perteneciendo a ella Es analítica Y cuenta con un equipamiento De primera Quizá podemos pasar a verla Cuando queramos mejorar El nuestro Ok Este tipo de cosas Nunca las he buscado Nunca las he explorado Por completo Me gustaría saber Si valen la pena o no ¿Sabes? No sé si valen Por completo la pena o no Capacidad Y algo restante Vale, sí Vamos seguimos Subiendo la capacidad Bien, voy a seguirme Subiendo la capacidad Bastante Y voy a con el ergo A subirme Para obtener Para el espacio Para otro brazalete Me sigo subiendo La capacidad Básicamente por eso Porque voy a necesitar Alguien Pero ahora voy volando ¿No? Vaya velocidad La de pie El correr Pero eso Al tener capacidad Me permite precisamente Esto Velocidad Agilidad Y me viene bastante bien Me viene bastante bien Para el estilo de combate Que yo llevo Activar órgano pi Y Vale ¿Dónde está? Es Este Y necesito Una ranura nueva No sé qué colocar Objetos Cargar legión Eliminar enemigos A ver Dame que me das Aumentar la velocidad Recuperación de vulnerabilidad Del arma Potenciar carga Faula No Reducir consumo Aguante sin carga Reducir consumo De vulnerabilidad De arma Para ataques De emboscada Reducir consumo Aguantar Arremeter Reducir consumo De legión En momentos de crisis Puede ser Aumentar la velocidad De recuperación De vulnerabilidad De arma Potenciar carga De faula No tengo muy buenas No son precisamente buenas Potenciar efecto De catalizadores De faula No No Aumentar duración Consumibles Consumibles Moneda de oro Es que no hay cosas No hay cosas útiles Por si Aumentar duración De efectos De pedra Amoladora Aumentar duración De consumibles Aumentar Reducir Esos consumibles Potenciar efecto Del carga Es que no tengo No tengo nada Velocidad de recuperación De vulnerabilidad Del arma Aumentar De la emoladora Supongo que este Para que se cargue Más rápido Cuando la tengo Feida Vale Y tenemos un nuevo espacio Para amuleto El cual De inmediato Vamos a aprovechar Correcto Vamos a colocarle Aumentar el daño Infligido a las marinetas Estoy peleando contra marinetas De momento no muchas El payaso Pero no muchas más Aumentar el daño Infligido a los humanos Contra humanos Estoy peleando contra varios Aumentar el límite de peso Motricidad Aumentar la obtención Dergo Tras eliminar enemigos Restablecer los PS Continuamente Podríamos colocar ese Podríamos colocar este Vamos a colocar este Y hasta aquí chicos Junto al lado En la madre Está gigante ¿No? Y justo Al lado de Mariantonieta Que me miras Vieja Vamos a despedir El capítulo Del día de hoy Chicos El reflejo De ese espejo Me pareció Una calavera Bro Uy Uy Pero Hasta aquí Chicos Los veo entonces En el capítulo Número 32 Yo voy a continuar Grabando De seguido Así que Los veo en el capítulo Número 32 Creí que hoy Vamos a tener pelea No fue así Creo que nos falta poco Muy poco No sé cuánto Pero bueno Suscríbanse Denle like Comenten Siganme en todas las redes sociales Que están justo abajo Gracias a la cola Y descansen Bye bye ¡Siganme en todas las redes sociales!